Buenas, vengo a decirles de que ya pueden ser miembros del canal, me apoyarían bastante con esto, ya tenemos un miembro incluso, bueno uno de los que no hay, bueno por otro lado ¿Viste eso? Trucazo Teos, ¿podrías dejarme un momento en algunas con el Groucher? Debo, debo decirle algo Pensé que estaba abajo Para abajo, para abajo Bájate, para abajo Bájate ¿Cómo va a ser nuestro equipo? ¿Está normal? Está complicado Más o menos Esto es lo que no es el equipo Sí, me doy cuenta Uy, ¿es Chile? No, 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 ellos son mexicanos pero no Espera, espera, es Moker, Moker Sakura Ahora vamos a jugar Urr Uff Oh Curre Bueno No Fui Suerte, pobre, pobre, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte No, no le es por el bomba igual Tierra, mola suelo, mola suelo Atrás, atrás, atrás La mola al suelo Ah, yo tengo molo Sí, pero ella también tenía molo Vení, vení, vení Uh, harto ahí que hicieron No, no, no vayas No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas Ah, madre ¿Por qué fuiste? No, no, no El jockey tiene que ir Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo No, no puedo subir por esto, de verdad No, no puedo subir por esto, de verdad No, no me quemo Casi, 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 casi Bueno, bueno Bueno, bueno Ponteo No, no te aguas Junto, no Mátalo, mátalo Jajajajaja Homeraft 3 Ah Ah, lo mataste Eyyy, ¿qué fue eso? A la mierda les lo vimos a todos Uy, son copias Ahorita iba a decir que soy cheater Pero si yo lo mateo Mira, los dos los matamos a todos Venga, venga, venga ¿Qué tenía? ¿Guitarra? Chapa, 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 dame la guitarra Abajo chapa, chapa uno pistol Uy, viene, viene ¿Dónde está? ¿Está al fondo? Sí, sí, sí Se ha metido el cuarto Yo aquí, yo aquí, yo aquí, tío ¿Por qué te mataste? Chalo, tío Mata, mata, mata ¿Qué? Man, ¿por qué te bajaste? si una armadura la ha movido oh mira la clave, mira la movida Fanker, que que fue eso uy que buena la tapé una ganada ah la pregunta que había tenido si puerta cambio, cambio yo, 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 yo yo, yo, bajé, yo, bajé ah, y luego dice que los cuatro somos mal cuero, cuero, cuero apunta a la puerta, apunta a la puerta oh no oh no que fue? no hombre si, oi, oi fue el fondo, fue ah, si pero no, pero si ya estoy cubriendo acá, porque te vienes acá llamar a este elito yo aquí atrás lo el? este apareció? ese es lo que yo tampoco sé con el igual bau que deje es ahí ese mante de taque aparece nomás ah, es el Tulio que está por la ahhh jjejej Jajaja El doblote de peando se ve Espera, 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 llegó... Llegó a vos el tío, llegó a vos el tío Espera, te vienen por mi Uy, ya escuché, no me voy a... No, 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 estoy escuchando el video El mía Aaaaah No bajen, no bajen Ahí es contra, 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 contra No, mira, no te lo hago Bueno Lo puedo bajar por acá No, no Baje por acá Por acá, por acá, por acá Por la esquina, por la esquina Por la esquina Oh, ya bajo uno ¡Puértela, puértela, puértela! ¡Apuértela, puértela, puértela! Nooo Man Esa ayuda, si baja, si baja No, no se lo puedo creer No pasa? No Tengo la suerte Vale, vale Está rico, está rico Está muerto, está muerto Bájalo, bájalo, empuja, empuja Espere, espere, rápido, rápido Ahí hace, ahí hace Ah Madre No, la lengua, no más Está empujándome un ratito ya, dos segundos Dos segundos y me lo olvido No Ay, está que sube, mierda Pero mata el mover No lo dejes vivo Comió, comió, comió Estaba cubriendo el spam para que mase al mover No, al menos Fíjate que ya estaba muerto ya No, no llegué No Oye, ¿qué? ¿Qué fue eso? ¿Por qué rebote? Bueno joven, se están jugando así Agarra El ninja, el ninja Bueno, la gente Buena, buena, buena Cada uno, eh Esa 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 Esa, esa, esa Te queda uno, te queda uno Uno muerto, uno muerto ¿Quién es donde hago? Ah, don dimadón Don dimadón Eres don dimadón Eres don dimadón Sí Don dimadón, el dueño del trangas de un botín La miércoles Me tiró un chanchazo Ah, no lo escuché Así que practico cuando me toque Boomer Ah, ya Invitador al Boomer, eres Sí, sí, sí Esa 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 Tira bomba casera, lánzala Me entró el éxito ¡Allá! No se mueve ¿Qué eres señor mío? Noo, chamare No lo mataron Que indesino Que mierda No lo jodas Que asqueroso Uy, por dos Saca uno, saca uno, saca uno No puedo, Bart Espérate, no vayas No vayas, no vayas Pero entiende que nadie va a salir Ya se demoró Le hice dos, ¿está bien? No creo que regrese por curas No, deja la caja, vas a perder barro Vas a perder barro Tienes una caja saliendo a la izquierda Bueno No, no se me ha ido No se me ha ido No, no se me ha ido No, no, no se me ha ido Buena, buena, buena Mirame, 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 mira No mandalo Ya, listo, con eso muere ¿What? ¡Saca la caja! ¡Buenisima! 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 ¡Molesta! 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 ¿Por qué no me reviva? ¡Boomer! ¡Boomer! ¡Pero estoy lejos! ¡Petaco! ¡Ahí! ¡Han abatido! En la caja tenías para aparecer Tenías la caja ahí enfrente para aparecer ¡Hala! ¡Hala! ¡Hoy! ¡Hareli! ¡Tienes unas causas bien ninitas! ¡Hala firme! ¡Hala firme! ¡Go! ¿Vos Nicola? Pese que ibas a entrar Yoki ¡Squad! Juntos Hunter juntos ¡Buena! ¡Buenisima! ¡Buena! 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 ¡Buen trick up! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae la rochette! ¿Me puedes esperar un rato por favor? Un toque por favor ¿Viste eso? ¡Trucazo! ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Pero disfruto con lo que tenga esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaitea! ¡Baitea! 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 ¡Espinter arriba! ¡No me dispares a mí! ¿Por qué llevas el scout? Nicola, por acá ¿Dónde vas? A veces ahí, allá No, ¿por qué estás solo? ¡Snipeame el zombi! Me morí, me morí No era que vayan por ahí Dale, Yoki, primero Yoki Pero... Le regaló el boomer, literal Y va Charger Pucha madre ¡Bala, brother! Yo estoy bien agarré, yo bajo Baja, baja 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 ¡Eso! Todos están muertos. No! ¿Por qué lo dejaste solo? Todos están muertos. Que no lo agarren a Indefable, ¿eh? ¡Ohhh! ¡Tengo otra vez! O sea que no te pongas enfrente de mí cuando lo vayas a esperar, pues. Empuja. 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 ¡Grande! ¡Buena, Molo! Le mandó el sueldo. ¡Ya! Buen acorde. A ver, los dos. ¡Mierda! ¡Escargado hasta las orejas! ¡Ayuda! 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 ¡Aaah! ¡Escargado! ¡Aaah! ¡Escargado! ¡Escargado! ¡Vamos! ¡Estamos bajando! ¿Qué fue? A ver si se fue al agua ¡Ay ay ay! Quiero ver eso, ah! ¿Con los coches, Pú? ¿Con los coches? ¡Uy! ¡Mire, lo va a levantar, lo va a levantar! ¡Uy! ¡Le levantaron al otro! ¡Hala! ¡Qué grande, pues! ¡Oye, pobre Hunter! ¡Le arretaron la cabeza! ¡Avanza, avanza! ¡El choque está atrás! ¡Avanza, avanza! ¡El negro! ¡El choque está atrás! ¡Cállate atrás, cállate atrás! ¡Muerto! ¡Boomer, boomer, boomer! ¡Pero no lo veo! ¡Pero no lo veo! ¡No, avance, avance! ¡No! ¡No avance! ¡Que del otro lado! ¡Un otro lado, el otro lado! ¡Uno cada lado! ¡Uno cada lado! ¡Un otro atrás tuyo! ¡Por eso, uno cada lado! Pintos, ¿por qué te pones ahí? Al costado, ponte, si yo te voy a hacer un yonki. La puta madre. Ya, levanta, levanta, levanta. ¡Levanta, levanta! No te lo puedo creer, ¿es en serio? ¿Cómo lo van a jalar ahí, o es en serio? Pero no debiste avanzar, pues. Pero papi, ¿has visto lo que tienes en tu inventario, tú, no? La recagaron. El otro avanzando solo, ¿por qué avanzas solo? Tienes bomba casera, yo también tienes bomba casera. Al smoker... Al smoker sí o sí a uno lo va a jalar, eso es más que obvio. Tienes bomba casera... No, la idea es que no lo jalen. Papi, ¿lo va a jalar igual? Papi, ¿cómo lo van a salvar si tienes escopeta, papi? ¿Papi, tienes escopeta, qué vas a hacer con escopeta? Pero, ¿qué vas a hacer con escopeta, mano? Si quieres, te damos versos ahorita, no tengo problema. ¡Uhhh! 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 ¡Le da la mod! ¡La palta, la palta! ¡La palta! ¡Muy bien!